Señores, digan ustedes si están de acuerdo o no, pero la persona que más hizo falta en estos premios Soberano 2023 fue el artista Yailin la más viral, la más esperada, la más deseada y fue ausente en esos premios. Pero claro, loco, tuviste esos premios, loco. Yo puedo ser sincero, ¿verdad? Claro. No se llenen de odio porque yo voy a hablar con sinceridad. En realidad esos premios estaban aburridísimos. ¿Tú entiendes? Se veía como, 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 como. Déjame salvar la nominación del próximo año de nosotros. Ajá. Todos los comentarios emitidos del señor Chema son su responsabilidad. Yo, yo, yo. Sí. El gobierno urbano y Braille. No tiene nada que ver. No se hace responsable. Yo voy a darle un chismas para acá. No, 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 ponte. Ay, yo pótalo de usted. No afecta. Va a romper el micrófono. Es para salvar la nominación del próximo año. Ajá, 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 ok. Si lo nominan ustedes, ese es su problema. Habla, bendito caro. Oigan que lo que es, mi gente. Yo me encontré que esos premios estaban como muy aburridos. Sí. Ese pana. Julio Zavala. Zavala, bárbaro. Qué bobo con ese pana. Para hablar de los que te daste el huevo que puso Braille. Espérate que te voy a hablar de Jailín. Dios mío. Ese pana con esos chistes, en realidad, no están de tiempo. Donde tú, Raymond y Miguel. Yo creo que el mismo Boquepiano. Robertico. Quizás Robertico, que son tigres, que tienen esa ojo. Tienen que aportar más por lo nuevo, por lo que viene subiendo. Exactamente. Por la nueva generación. Ahora, yo entiendo que ustedes como... Che, un veterano, Julio Zavala. Durísimo. Sí, que quieren salvar los valores, Braille. Sí. Quieren salvar los valores. Ah, que fulano, a fulano no. Ah, que a fulano, a fulano no. Ah, que a fulano, a fulano no. Para mantener los valores. Sí. Porque al final, si tú te fijas, en eso es que ellos están. Pero, en realidad, como, como, como... Ese premio se veía como flow... Ochentoso. Por ahí. Real, real, real que sí. Vamos con Yailin ahora, entonces. Entonces, Yailin y Anuel vieran sido como una sopita ahí. Dale, dale, manda, Anuel. Pero, ¿qué va quién? Yailin vieran sido una sopita ahí. Ajá. Yailin vieran a dar ese toque. Oye, ¿por qué? Porque la gente, no, sin nominarlo, ¿qué? Ah, Yailin. La mala presencia, entrega un premio. Entrega un premio, porque la gente, tú sabes qué espera, Yailin. Algunos para dárselo y otros para criticarlo. Pero, para criticarla. Aunque hay más que le esperan para criticarla. Pero le esperan para algo. Y hacía falta. Ahí, ¿tú entiendes? El abucheo iba a ser bestial. No, ningún abucheo, muchachos. El abucheo no, viceversa. Viceversa. La abuye y aplausos y la algarabía. Vamos a mirar, pero yo entiendo que ella está recién parida, Braille. Es que son, mira, lo primero es que el presupuesto que había este año para el soberano, aguantaba un pago sabroso a Yailin. Para que fuera a desfilar por la alfombra y participar entregando un premio. Perdóname, discúlpame. Y a Yailin había que pagarle una moña para que vaya a desfilar. Por supuesto. Pero claro que sí. Y eso es una invitación. Es una invitación. Braille, pero puede que tú le estás faltando el respeto a la soberana cervecería. Oye, ahora. Pero yo lo estoy diciendo para que salváramos el premio. Perdóname, 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 son cosas que no las puedo tolerar. Toco una falta de respeto. Salte de ahí, ven para el lado de la comunicación. De la realidad. Salte del fanatismo. Que no es fanatismo, realidad. Y ven al área de la comunicación. Mira, hay un comunicador que yo me imagino que Dara lo conoce, que es José Laluz. Sí. Ok, José Laluz dice que Tokicha y Yailin deberían recibir premios. Y, o sea, que debieron. Bueno, mira, ahí están componiendo también a la misma hermana de Yailin. Dios. ¿Qué le dios? ¿Qué le dios? ¿Eh? ¿Le dios premios a Roche? No. No. ¿Le dios? Déjame ver a quién. A Ángel Dior, ninguno de los tigres. No, no, Ángel Dior. Pero vamos, denle en banda, denle en banda, vamos a dar Roche. De Yailin. Pero que por qué. La participación de Yailin en los premios. Pero ¿cuál? ¿Cómo se le fue de las manos? Depósito de ley, llegan de mi guay. ¿Cómo se le fue de las manos? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, estamos en el techo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te pondeo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay un espacio para tirar nudo normalito y quedar amigo abrazado así. Señores, vamos con el tema, señores. Vamos con el tema. Tú sabes que es un tigre decidido. Yailin hizo falta, mucha falta en los premios. Dime por qué. La misma Karol G, la misma Karol G. Ellos debieron invitarla. Es diferente. Y darle un reconocimiento. Un reconocimiento. Igual que Arcángel. Igual que Arcángel. Pero Karol G la cosa cambia. ¿Te digo para qué? Es como para mantener el equilibrio de los premios. Era para eso. Para mantener el equilibrio de los premios. Ok, ustedes metían al pana chistoso. Ay, que usted sabe que, ok, fulanito. La más viral. Ok, fulanito. Entonces ahí es que entra, ok, Arcángel, Karol G, Yailin. Claro, loco. La más viral. Es para decorar los premios, loco. Hacía falta. ¿Por qué Alexandra en MPC y Yailin la más viral no? Explícame. Porque Alexandra la tomaron como si fuesen flow figura para presentar algunos premios. Y fue flow pasarela. También... ¿Y por qué Yailin no podía ir a ese flow? Sí, Yailin ha grabado con artistas internacionales. ¿Por qué Yailin no podía ir a ese mismo flow que fue Alexandra? Yailin es figura o artista? Respóndeme tú. ¿Artista? No. Yailin es las dos cosas. Las dos cosas, sí. O sea, artista y Yailin es las dos cosas. Ok. Yailin es figura y es artista. Ok, ok. ¿Alessandra? Si yo pudiera quitarla, yo las quito. Yo. Pero ellos tomaron esa decisión. Ahora, Yailin realmente no le iba a sumar nada a los premios ahora mismo en esta situación. Power Internacional, flow internacional. Es que no sabe de más que ti, loco no. Que Univisión, que Telemundo, que La Mega hablara de los premios. ¿Tú entiendes lo que? ¿Entiendes? ¿Y por qué se hablan de los premios? ¿Qué se habló de los premios? Nadie. Nada. No iban a hablar de ella tampoco. Allá fue Rochi, fue la Alfa. No son relevantes como Yailin a lo internacional. Ni el Alfa es relevante como Yailin. Es más, Yailin debió tener una participación cantando los premios también. No, Yailin, tú sabes que... Se viene demasiado lejos. No, ni tanto. Los premios no deben llevarse premios soberanos. Premios Yailin la más viral. No, hombre, Dra. O sea, ella sí merece un premio. Yo no lo digo. Se pasa, no. Yo te puedo... Yo te puedo... Tú eres demasiado lejos. Salte del flow fanatismo. Está bien. Plante de como un profesional a la bajanería por la cosa en su lugar. Señora, es que usted está... Por primera vez en tu vida. Es que oye lo que pasa. Ahora, tú te encerraba ahí. Quédate ahí, pero quizá te haga daño con los profesionales. Yailin no debió tener ni participación ni nada en los premios soberanos de año. Participación, sí. Pero voy a explicar una parte. No, pues yo lo estoy dejando con la real. No, golpeame, crucifícame. No te pondré ni un dedo, pondré la otra mejilla. Yailin, no debieron pagarle para que ella entregar un premio y desfilará. Es que es obligatorio porque es una artista. Tiene gasto. Claro, todo el que me entrega un premio ahí. Ok, déjame decir. La pregunta, ¿no debió estar ella? No. Ok, ok, espérate, espérate. Ahora, Chema. Yo no entregué uno porque no quedamos en acuerdo. Chema, Chema, una pregunta. Sí. Karol G, este 2023, ¿debió aparecer con una participación y entregar un premio y los soberanos y recibir un reconocimiento? Claro, Brailin. Pero que claro, pero que claro. Deja lo que hable, déjalo que hable. Habla. Sí, claro. Y quizá, mira, ya metí en el cángel. Sí. Quizá el presupuesto no daba para traer a Karol G. Por el coloque que tiene Karol G. Sí. Pero, por respecto a la nación y cómo lo hemos tratado aquí. Pues señores, eso es negociable porque lo primero es que estamos a traer para un reconocimiento. Exactamente. Es que ustedes tienen que mantener una participación internacional. Barboni está por encima de Karol G. Y los premios ameritaban más Karol G que a Barboni. Ok. ¿Puedo hablar? Para que tú veas. Este año. Este año. ¿Puedo hablar? Habla tú. Ok. Profesional. Señores, la viral, escuchen algo, porque ustedes se mantienen. Es decir, ustedes creen que esos son los premios Q o son premios urbanos. Señores, lamentablemente los premios soberanos. Pero déjame hablar. No, está hablando tollo. Los premios soberanos es un premio demasiado elitista en cierto punto. Ahí hubieron personas que debieron estar nominadas y no tuvieron. Está hablando tollo. Está hablando tollo. No es tollo la realidad. Esto es lo que pasa es que ustedes también, ahí hay pila de figuras que debieron estar y no tuvieron. Hablando tollo. Pero que Yailin debió estar, hermano. Dejadra, tranquilo, ya. Yo veo que tú. ¿Puedo preguntar a la gente? No, 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 la gente. Oye, ¿qué pasa? La gente, hasta que tú no lo saques de la ignorancia, seguirán en la ignorancia. Tú como comunicador profesional, tu deber es sacar a la gente de la ignorancia, explicándole las cosas como son, no inclinándote a una balanza. Pero a Mamikín también. No, a Mamikín no. Yo no apuesto por Mamikín. Mira, Mamikín no fue este año. Yo no apuesto a Mamikín. Porque nosotros estamos remodelando cabina. Si no, yo mismo me hubiese encargado de ir con Mamikín yo, de llevar a Mamikín yo, y a Ruso y a Hall. Yo. Sí, sí. Pero no, como estoy complicado. Sí. Pero si no, Mamikín merece, loco. Pero de mi parte, tú sabes. Dale, dale, vitrina. Ok. Porque me la llevan a la cariñosa, yo la vi por ahí. Ah, ya fue. Sí. Ahora. Explícame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dos. ¿Cuál sería el performance de Yalila más viral en los Premios Soberanos? ¿Cuál es la canción? No, no, no. El performance de Tarima. Te lo voy a armar yo. Mira. ¿Cuál es la canción? Chivirica. Sí. Tiene otra de Bajo Mundo, qué sé yo qué, que está con La Perversa. ¿Quién me atraca a mí? Espérate, no, esa no. Depósito de leche. Sí, con Joel y Randy. La máquina. La máquina. ¿Qué más tú quieres? Es de ella el premio. Recordemos también. Es más chivirica ella, que haga chivirica ella y el otro chemaco y ya. Y el villano es redé más. ¿Qué más? No, pero que está bien ahí. Está bien ahí. ¿Va usted de ella debió estar? Eh, claro. A mí sí. O 100%. Claro, ok. Recuerden que no son los premios Kunis, son otro tipo de premios. Ellos lamentablemente son muy elitistas. Y si dejan fuera Tosquicha, dejaron fuera a Yailin. Dejaron a muchísimo. Tosquicha es algo muy diferente a Yailin. Claro que sí. Muy diferente a Yailin. Yailin no explícita. Tú no puedes comparar a Yailin con Tosquicha. Depósito de leche. Son cosas muy diferentes. ¿Qué pasa? La pongo la canción. Salte de ahí. ¿Está en YouTube? Mira, vamos a ver el tema. Olvídate de los fanáticos. De los comentarios. No, no, no te lo hagas. Espérate. Sí, bra. Sí, bra. Te amo. Tú eres la única que olvidaste de eso y plántate en lo profesional. ¿Qué tú quieres que yo diga? Tenga ese valor. Pero que yo, pero que... Yo sé en el fondo lo que tú en realidad sabes que tienes que decir. Pero por el público quizá o por como tú te manejas con el público no tiene ese valor. Escúchame. Ponte los dos cocos. Escúchame. Ponte los pantalones y sé profesional. Porque entonces hay un dato. Oye esto, hay un dato. Si él dice un comentario positivo de Yailin, ya el otro bando... Pero estoy alto de acero. Estoy alto de acero. Si estoy alto de acero, ¿cómo lo lleva? Está todo bien. Pero la me estoy alto de... Es por eso. Entonces, que uno está haciendo profesional. Estoy alto de decir cosas positivas de Yailin. Pero la positiva. Mira, para mí, ¿te digo cuál es la cosa positiva? Yailin la más viral estará en los próximos premios. Oye, esa va a ver. Cuando tenga un agazo poco lo clara. Ya, llévatelo. Él nunca, él nunca... Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Estamos desde el rufo. Él nunca cambió su postura. Dale. Dale.